Ramón Nieves, director del Seguro Social en Mérida, saludó el esfuerzo de sus trabajadores en superar el asedio terrorista causado por grupos violentos en los alrededores de este centro de salud. En la contingencia presentada, debido al asedio de más de 20 días, ya vamos para tres semanas, donde ha sido imposible realmente que el normal funcionamiento de un centro de salud se pueda producir. Gracias, felicito y le doy mi mayor empuje, fuerza realmente a que los trabajadores que estén allí se hayan mantenido y hayan hecho la resistencia que habían hecho. Que han podido pasar los cercos, los diferentes cercos que hay para entrar a nuestro querido hospital. Otra cuestión importante es que se están manteniendo 11 servicios funcionando gracias a este esfuerzo que han hecho los trabajadores. Durante los últimos días, los familiares de tres personas fallecidas en esta institución no pudieron ni contar con los servicios fúnebres por estas guarimbas del odio. Fueron sacados a hombres porque no se permitió que los servicios funerarios entraran al hospital. Ustedes se imaginan, o sea, en qué estado hemos llegado, qué situación es esta en irrespetar la muerte, la dignidad, que nosotros los seres humanos le damos a nuestros muertos. Yo sí creo que la violación al derecho humano de la atención, del acceso a la salud está presente y es gravísima. Nosotros estamos en un evidente secuestro, secuestro de la dignidad humana, secuestro de la salud, secuestro de nuestra relación con nuestros familiares y la necesidad que tenemos de atenderlos y sobre todo el secuestro de la vida. Gracias. 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 Gracias.